Fórum, el valor del conocimiento El criterio general de normas internacionales de información financiera para el reconocimiento de activos y de esto podemos estar hablando de inventarios, propiedad planta y equipo o cualquier otro activo general coincide con el momento de la transferencia de riesgos y beneficios Hay una pequeña sutileza en la norma de arrendamientos cuando nos dice que el contrato debe clasificarse entre financiero u operativo al inicio del contrato o a la fecha de recepción del activo y esto parece dejar abierta la posibilidad de dos momentos del reconocimiento del activo Sin embargo, como lo aclara el Consejo Técnico de la Contaduría este momento es para la clasificación del contrato como arrendamiento financiero u operativo más no para el registro del activo El registro del activo deberá corresponder con el momento en que realmente la compañía se está haciendo dueña de los riesgos y beneficios asociados al activo bajo arrendamiento en el caso de un arrendamiento financiero Muchísimas gracias por el análisis de esta información Recuerde que si usted quiere ampliar esta noticia no olvide ingresar a www.forum.com.co Hasta pronto Forum, el valor del conocimiento